¡Eso! Quiero desearle a mi pueblo Lo que yo quiero es desearle a mi pueblo Que reciba un año feliz Sin tristeza y con mucha emoción Son mis deseos, mis deseos son, son, son Que la felicidad sea nuestro himno Y cantemos con todo el corazón Que la felicidad sea nuestro himno Y cantemos con todo el corazón Que brille la estrella bella Que brille la estrella bella Con la luz de la ilusión Con la luz de la ilusión Quiero desearle a mi pueblo Lo que yo quiero es desearle a mi pueblo Que reciba un año feliz Sin tristeza y con mucha emoción Son mis deseos, mis deseos son, son, son Son mis deseos, mis deseos son Que todo se convierta en alegría Que los sueños se hagan realidad Que todo se convierta en alegría Que los sueños se hagan realidad Que brille la estrella bella Que brille la estrella bella Que brille la estrella bella Quiero desearle a mi pueblo ¡Hey! Que reciba un año feliz Sin tristeza y con mucha emoción Son mis deseos, mis deseos son Son, son mis deseos, mis deseos son Son, son, son Son mis deseos, son, son mis deseos son Son mis deseos, son, son mis deseos son Hay que celebrar en la Navidad Son, son, son y con la moza Son mis deseos, mis deseos son, son, son Mis deseos, mis deseos son Son mis deseos, mis deseos son